con humanos, con maquinaria, entre otros. O sea, el gobierno está aprobando millonarios proyectos, pero no hay constructoras en el país con capacidad. Por ejemplo, a mí me interesaría que esa carretera, ministro, del Progreso Tela esté rápido, la barca del Progreso, porque son carreteras sumamente importantes, no estoy diciendo que las otras no. La de Tela, la Ceiba, es urgente, pero una sola compañía se va a estar años haciendo cada tramo. Sí, así como lo está diciendo. Entonces, lo que se está previendo son partirlo por tramos menores que podrán dar, y tramos menores estoy hablando de 25 kilómetros, 30 kilómetros cada uno de esos tramos. El dinero, ¿ya alguno de estos está licitado? ¿Alguno de estos proyectos ya está licitado? Dijo que van a ser publicados en el Diario Oficial de la Gaceta y luego van a abrir la licitación pública internacional. Pero pues ya el préstamo solo hacía falta aprobarlo en el Congreso. Ah, pero tenía que esperar. Pudieron haber ya... Tener acercamientos, pero comenzar las licitaciones no, porque sería... El préstamo ya estaba aprobado. Ya se sabía que se iba a reparar. Lo que hacía falta era la legalización, que por las no sesiones en el Congreso no se aprobaba este proyecto. ¿En cuánto tiempo cree que pueden iniciarse ya estas carreteras, ministro de la CIP? ¿Quién era? Estos proyectos van a ser licitados este primer semestre de este año y probablemente estén iniciando el segundo semestre. Y los primeros que van a iniciar, como les mencioné, están litrógenos y odiados. Son los primeros que van a estar iniciando. Y después vamos con la barca Progreso, Progreso Tela, Tela la Civa. ¿Por qué tanto tiempo, ministro, para... Me está hablando de cinco meses, casi para el proceso de licitación? Mire, se van a empezar a hacer los procesos. Ya quedaron los términos de referencia que ya se habían avanzado. Es cierto lo que usted dice. Esos contratos de préstamo ya estaban. Bueno, de hecho, el banco lo aprobó el pasado 5 de diciembre. Y usted, mira, pues estamos a 7 de febrero para ser aprobado en el Congreso. Solo estamos esperando la publicación en la Gaceta. Y empezamos con esa obra. Entonces a usted le toca todo de inicio. ¿Mande? Es bueno que lo diga. Le toca todo de inicio, porque nada de esto estaba adelantado. Sí, nos toca desde inicio. Bueno, el tramo más complicado ahí, don Eduardo, es el progreso Tela por el tema de los derechos de vía. Y de ahí es el que tiene 36 meses de ejecución. Y ahí los demás andan rondando entre 18 a 24 meses. Imagínese, proyectos de 36 meses de ejecución son tres años. En Honduras no hay... Demasiado tiempo, una carretera de tres años, demasiado. Pineda es... ¿Usted es ingeniero, Pineda? Sí, ingeniero. Bueno, yo quiero preguntarle a usted. ¿Estos proyectos se alargan por la falta de compañías competentes en el país de no tener el equipo necesario para construir estos tramos? Son varios factores. Viene el factor, don Eduardo, también hasta los mismos proveedores. Hay un fenómeno actualmente en los proyectos y es que no tenemos bolsas de cemento. Se están peleando las constructoras a bolsas de cemento esperando hasta 10, 12 días para que puedan llegar el suministro de un material sumamente importante que te consume el 60% del presupuesto de una obra. Bueno. Y son varios factores, don Eduardo. Son empresas, son falta de pagos, entre otros. ¿Y se podría permitir que compañías, constructoras internacionales participen? ¿O es prohibido por la ley, ministro? No, aquí son licitaciones públicas internacionales. Y nosotros ya hemos estado en contacto con empresas italianas, empresas portuguesas, brasileñas, para que ellos puedan hacer consorcios con hondureños porque estos proyectos sí ya son proyectos de otro nivel, como usted lo menciona, don Eduardo. Sí, sí, sí. Pues yo me alegro porque se haya aprobado este dinero, pero me interese cuando usted me dice que un tramo carretero de ejecución van a ser 36 meses, 3 años. ¡Qué martirio para la gente ahí! O sea, pero ojalá que esto... Mire, se contratan compañías como las Taldi, por ejemplo, que es internacional. Pero ellos vienen aquí a hacer sociedad con hondureños. Pero, este... Bueno, yo no... Es que en el Estado es que ocurre así. Somos un pueblo. Proyectos privados no se tardan tanto tiempo. Mire, 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 somos un pueblo, un pueblo grande. Si aquí hubieran constructoras varias, esto se saca en un año. ¿Cuánto se puede con un equipo bueno? Pavimentar por día ya una vez tirado todo. Ingeniero. Por ejemplo, tenemos el mejor proyecto que va avanzado en la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Se está fundiendo aproximadamente unos 300 metros lineales por día. Eso, ¿qué quiere decir? Poco menos de medio kilómetro por día se está fundiendo. Por jornada. ¿A dónde? ¿A dónde? Ese es el que estamos llevando nosotros del Portillo de Lobo a la aldea Los Tablones, en la zona sur del país, entre Alubaren y el municipio de La Venta. Ah, pero que conste que es una calle de doble vía, pero pequeña. Y es concreto hidráulico. Es concreto hidráulico, así es. Y en la parte que dice rehabilitación asfáltica, no es bacheo, ¿verdad? No, no. No. Estas calles van levantamientos de capa asfáltica, es una nueva calle, va. Es nuevo en todo. Sí. Es que aquí, mire, acá me escribe otro ingeniero civil también y me dice, Cecia, esas carreteras están presupuestadas para hacerlas con carpetas asfálticas, nada de concreto hidráulico. No entiendo por qué tanto tiempo. Si es asfalto, es más rápido de tirar. No, pero algunas de ellas no son con asfalto. Sí, casi todas. Estas calles, ¿cuáles son con concreto hidráulico? ¿Ministro Pineda? Concreto hidráulico va... ¿La de las litrojes? Las litrojes. Solo esa. Con concreto hidráulico y una parte de la de Jodí Agua Cantarrana. En todas tienen componentes de concreto hidráulico, sobre todo en ciertos tramos donde se presentan fallas y donde hay... Y donde hay cercanía de pueblos. Donde hay cercanía de pueblos. Pero ahí en la descripción dice rehabilitación con carpeta asfáltica. Hay una, por ejemplo, me imagino que es la barca Progreso, Progreso Tela, Tela La Ceiba. En todas se consideran soluciones mixtas. Pero como usted ve, por ejemplo, la barca Tela ya hay carpeta asfáltica ahorita. Entonces, se rehabilita eso, cómo se coloca, se utiliza esa carpeta como su base, se coloca otra carpeta sobre la misma y se amplían las trochas a dos vías en ambos sentidos. O sea, cuatro carriles. Dependiendo del tramo y dependiendo de la solución. Bueno, lo que sí es cierto es que habrá billete este año y el otro año para reparar estas carreteras. O sea, que en esta administración de Xiomara Castro no vamos a ver concluidas estas carreteras. Algunas sí, algunas sí. Pero aquí hay que llamar a la gente a dos cosas. No, hay que hacer dos llamados, decía. Uno, el gobierno de la República, la presidenta Xiomara, a través del ministro Pineda del FIS. De la CID, perdón, de la CID, y la otra, la población. Porque la población se ansía. Cuando ya se apruebe el proyecto se alegra, pero cuando mira la lentitud se incomoda. Se desespera. Se desespera. Y que con el gobierno estamos acostumbrados a que los proyectos sean tan eternos y que quedan inconclusos. Y le preguntaba yo, o sea, que en esta administración no van a terminarse. ¿Y por qué razón le pregunto? Porque al finalizar, porque no sabemos si va a seguir libre o no en el poder, probablemente al no estar terminadas estas carreteras, el que venga va a iniciar otro proceso de licitación cuando ya tenemos los fondos para ello. Pero esto me alegra a mí. Mientras haya transparencia en el manejo de los fondos, va a haber trabajo, va a haber circulante, va a haber inversión. Ahora, esta carretera de Ceiba a Tocoa, ¿en qué paquete está incluido? Porque esa carretera, Óscar López nos ha mostrado y está destruida, ministro de la CID. Sí, don Eduardo, es cierto lo que usted dice, la que va hasta Jutiapa, la parte de Puerto Castilla. Nosotros estamos iniciando con una rehabilitación ahorita, sobre todo antes de la semana mayor, para dejarla, como nosotros decimos, puesta a punto, al menos siendo transitable de forma básica para la semana mayor. Ya estamos moviendo las máquinas y está iniciando esa obra la próxima semana. O sea, ¿no está en visión una nueva capa asfáltica? Por ahora no, una nueva capa asfáltica no, ahorita vamos a recarpeteo y bacheo de todo ese tramo, que son, creo que si no me equivoco, en total van a ser unos 150, 160 kilómetros. Yo estoy recibiendo muchos mensajes. Asfalto, pan para hoy, hambre para mañana. Con asfalto va a quedar como la de la Ceiba a Puerto Castilla, inservible. Bueno, mire, lo que hay que exigir, y yo le pido aquí públicamente al ministro Pineda, que no vayan a meter en la merusa, porque, mire, hay dos maneras de transparentar estas obras. Uno, que las compañías supervisoras no se vendan, porque ellas son las que dan el visto bueno de las carreteras y que evalúan el trabajo que están haciendo las compañías constructoras. Y aquí todo mundo sabe, hasta el más papo, que las compañías supervisoras, no todas, pero la gran mayoría, las compran las constructoras. Y todo mundo sabe que ojalá que no sea así, porque se está hablando de transparencia. El especimen, el grosor del pavimento nunca se hace. ¿Por qué en los Estados Unidos las carreteras con asfalto no se deterioran? Porque son hechas con la tecnología y, además de eso, con las mediciones exactas y precisas, ministro Pineda. Sí, así como lo menciona don Eduardo, hay ciertos... Aquí lo que sopesa es una buena supervisión. Y usted bien lo menciona en su programa, estar con el chileo ahí, presionándolos a esos contratistas, no solamente para que avancen en tiempo de ejecución de la obra, sino con el grado de calidad. Aquí se compromete la base y colocan, por decir, chingastes, colocan un material granular malísimo, que no pasa las pruebas, pero el supervisor lo deja pasar. Hay un montón de factores, hasta inspectores de las mismas secretarías, ¿verdad?, que tienen y están confabulados con esas empresas contratistas y supervisoras. Y nosotros nos vamos, por eso nos puso la presidenta ahí, para poder dar celeridad a las obras y que estas obras se ejecuten de calidad. Me pregunta por el bulevar de Comayagua, ministro. ¿Y ese pedazo de Comayagua, ese bulevar? Nos hace falta ese pedazo, ya he podido hablar con la gente de ahí. Lo voy a visitar esta semana, don Eduardo, para poderle dar celeridad. Es un proyecto que ha quedado detenido y todavía hace falta un tramo de ese bulevar. Y es importante, aquí no se trata de favorecer un pueblo, sino el país. Se ve horrible. Se ve horrible ese intervalo, que uno va bonito en calle de cuatro carriles y dicen que ese presupuesto quedó aprobado. Lo que se hizo fue no continuar la obra. Es que eso es lo que a mí me preocupa, que se aprueban presupuestos y las obras no se concluyen. Porque el que viene las paga. No las sigue, pero ya se han hecho los desembolsos o dónde van a parar los fondos. No queremos que ocurra en esta administración. Bueno, gracias, ministro Octavio Pineda. Ah, es solo una consulta, es cierto que ayer le decían...